Yo les tengo una súper recomendación, si quieren remodelar su casa y no saben a dónde ir, bueno pues tienen que ir con nuestros amigos de Casa Verde. Ellos se encuentran en Tinoco y Palacios número 517 Centro y también en Plaza Pabellón Violetas número local 7. Está padrísimo el lugar, tienen que ir a visitarlo, tienen muebles coloridos, chiquitos, pequeños, pues vanguardistas sobre todo, porque a veces queremos un mueble que vemos en internet, decimos dónde lo vamos a poder conseguir aquí en Oaxaca, bueno pues nuestros amigos de Casa Verde van a poder encontrar estos muebles porque están muy originales con madera oaxaqueña y sobre todo con artistas oaxaqueños, para que por favor vayan y visiten a nuestros amigos de Casa Verde. Ahora vamos con un súper invitado que ya está aquí con nosotros en el estudio, Marianita. Así es, bravísimo, está con nosotros J.P. Carrasco, originario de Guadalajara. Así es. La nueva cara del pop, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, estoy muy bien, estoy contento, Marianita, de estar aquí, pues platicándoles un poquito de todo lo que he estado trabajando, especialmente de mi nuevo sencillo, que es lo que estamos promocionando ahorita, que se llama Esclavo de tu Cuerpo, y que lo van a poder encontrar ahorita ya en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales, ya lo podemos. Antes de continuar con la entrevista, chicos, les tengo una sorpresa, vamos a ver un poquito del videoclip y ahorita regresamos, ¿les parece? Vamos a verlo. ¿Cómo descifrar el misterio que esconde tu boca y que sin hablar, sin hablar, puede hipnotizarme? Déjame probar, es cuestión de química que arde, y que al bailar, al bailar, puede liberarse. Oh, 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 quítame la duda, ataca mi locura, ven, desármame en un beso. Oh, 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 oh Pues ahí está, a ver, cuéntanos acerca de este sencillo JP Bueno, este sencillo es algo diferente, un poquito diferente a lo que habíamos manejado anteriormente Porque yo soy más un cantante pop, pero con esto quisimos hacer una fusión con el género urbano Que se logró muy muy padre, entre los compositores y productores Benjamín Díaz y Mariano Castrojón Que pudieron hacer algo con lo que me identificara y que al mismo tiempo pudiera entrar dentro de esta nueva gama del género urbano Oye JP, me gustaría que a todos los fans coaxaqueños le dijeras quién es, cómo surge JP Bueno, yo, claro que siempre me gustó cantar, así que ahí estaba Pero no había pensado dedicarme a esto profesionalmente hasta que tenía 18 años Yo vivía allá en Guadalajara y no sabía realmente qué es lo que quería hacer el resto de mi vida Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Pues si quieres hacer algo por el resto de tu vida Tienes que hacer algo que te guste muchísimo, que te llene Y fue cuando pues me decidí a cantar y empecé a buscar oportunidades, a tomar más clases de canto y todo Y a partir de hace dos años me fui a vivir a la Ciudad de México Empecé a trabajar con Green Line Management, mi actual equipo de trabajo Y todo se empezó a dar de una manera súper natural Hemos estado haciendo muchísimas cosas, se ha dado muchísimas cosas en mi carrera que la verdad no me esperaba ¿A quién les ha abierto conciertos? Hasta ahorita todavía no hemos entrado a ese lado Pero ¿de quién te gustaría? Vienen muchísimas cosas próximamente Híjole, si yo le abro el concierto a este artista sería un sueño hecho de que no eres fan Me gustaría por ejemplo ahorita abrirle conciertos a Maluma A Belinda también, que Belinda pues además es mi madrina Es tu madrina, ¿verdad? Sí, me dio la patadita a la buena suerte y sí, es un honor que un ícono del pop en México me se haya fijado en mí para amadrinarme Ahora también pues claro que me encantaría poder hacer algo por ahí con ella Oye JP, aparte digo el trabajo profesional que estás haciendo, los videos que vemos, las canciones, tus discos Porque trabajas con productores que también trabajan como con Alejandra Guzmán, con Rec, todas las producciones de los discos Estás trabajando algo muy profesional, ¿qué le espera al público, a tus fans sobre este trabajo que estás haciendo? Sí, además es algo muy importante tener, pues entregar un producto de calidad cada que saco una canción Ahorita pues hay tres sencillos en las redes sociales y además ya está a punto de salir el disco El disco sale a finales de este mes de julio y como bien lo dices, hay productores extremadamente profesionales Y con una gran trayectoria que trabajaron en él, como por ejemplo Victoria Grenchi Que es productor de Alejandra Guzmán, de Rec, de Yuridia, él trabaja ya en Hollywood, en Los Ángeles Y la otra parte del disco la grabamos en la Ciudad de México con Benjamín Díaz Que es productor de Pati Cantú, de Rayleigh, también pues una gran variedad de artistas que pues bueno Tener gente así trabajando en el disco, así como también compositores de como Juan Luis Ayala, Mariano Castrejón O Raúl Ornelas con Michelle Batres, que tener canciones pues de compositores de esa talla También me asegura que estoy entregando un buen disco ¿Y qué te trae por Oaxaca? Ahorita vienes promocionando algo en especial Sí, pues además de mi música de Esclavo de tu Cuerpo Vengo a avisarles a todos que voy a estar por acá cantando en septiembre El 23 de septiembre va a haber un evento, les puedo poner después los detalles, todos los detalles en las redes sociales Estoy en Facebook como JP Carrasco, es JP Carrasco Twitter, Instagram, Snapchat, arroba JP Carrasco o F Para que no se pierdan nada, ahí vamos a estarles avisando de todo ¿Y qué pueden esperar en ese espectáculo que vas a dar? Pues bueno, ahorita estamos renovando un poquito las coreografías Así que va a ser algo totalmente diferente a lo que habíamos manejado antes en cuestión de coreografía Y además de que pues va a ser un show más completo, van a poder escuchar muchas de las canciones que igual todavía no han escuchado Aunque ya aproximadamente que salga el disco van a poder pues tener más una idea Y vienes acompañado aparte de bailarines y bailarinas Sí, vengo con bailarines, vengo con todo, pues todo un show completo Un espectáculo muy bien montado Exactamente, de hecho pues también andamos todavía medio apresurados Porque tengo shows próximamente en Monterrey Y estamos preparando todo para también esos días Oye, y además también vas a tener una firma de autógrafos me parece No sé si en esta semana o cuándo lo tienes que jugar Hoy mismo, hoy mismo a las 5 de la tarde en una plaza que se llama La Saga Los Saga Los Saga, esa Vamos a estar en Los Saga a las 5 de la tarde en una firma de autógrafos Una convivencia para también podernos tomar la foto y igual el abrazo y todo Va a estar muy padre, así que no dejen de ir por favor Oye, ¿te parece si nos cantas un pedacito así chiquitito de una canción? Claro que sí, igual les canto algo diferente de lo que estábamos escuchando ahorita con Esclavo de Trabajo Tu Cuerpo Podría cantarles la canción que escribió Raúl Hornelas para el disco Se llama Necio Es una balada, un tema un poco más tranquilo, un poco más romántico Y espero que les guste Perfecto Como quisiera que llorarás con mis ojos Para que nunca se nublarán tus pupilas Como quisiera ser el ángelito que siempre te cuida Para poder arrebatarte todo lo que te lastima Como quisiera ser tu héroe de soledad para salvarte de los monstruos que te acechan Aunque lo cierto es que no soy el hombre con el que tú sueñas Mi corazón valiente quiere oír otra respuesta Voy a intentarlo una vez más Aunque me vuelva a tropezar Voy a volver a darte todo Una vez más y otra vez más Voy a intentarlo sin parar Aunque me vuelva a lastimar Voy a seguir aquí de necio Hasta que ya no pueda más Voy a seguir aquí de necio Hasta dejar de respirar Hoy a las 5 de la tarde Porque bueno, aparte de que este chico tapatío está guapísimo Canta precioso Felicidades Qué bonita voz tienes Muchísimas gracias Sí, pues he estado constantemente en clases Tanto de canto, de baile, de actuación en general Como formándome para ser un mejor artista Y he estado dando sus frutos La verdad Ahorita tengo la fortuna De que este mes estoy en la portada de Monitor Latino Que pues es la revista más importante En la industria musical en toda Latinoamérica Ya fuiste nominada a un premio también Así es, también Así que sí, se han dado pues muchísimas cosas Así escalando poco a poco Exacto Que pues me aseguran o me están Me hacen darme cuenta de que estamos haciendo las cosas bien De que estamos yendo paso a paso de la manera correcta Pues te deseamos todo el éxito Bienvenido a Oaxaca Disfruta, prueba la gastronomía Tómate muchas fotos Que ya vimos algunas ahí en Santo Domingo Y pues que la pases súper bien aquí Muchísimas gracias por haber venido Esperamos tenerte de regreso en septiembre Para que también nos cuentes Y nos des los pormenores de tu concierto ¿Te parece? Claro que sí, va a estar muy muy padre Así que nos vemos muy muy pronto por aquí Perfecto, pues llegamos al final chicas Nos vemos, hasta mañana Adiós Recuerden mandar sus chistes a la página Para que se ganen sus premios Hasta mañana ¿Cómo descifrar el misterio que esconde tu boca? Y que sin hablar, sin hablar puede hipnotizarme Déjame probar, es cuestión de química que arde Que al bailar, al bailar, puede liberarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!